Hola, ¿qué tal? Somos María Lama y Xavi Rodríguez y hoy no estamos hablando por la radio, hoy estamos hablando a través de este vídeo de algo que os afecta, os afecta a padres y a hijos. Si tú eres padre, pues ya sabes que tu hijo no debe tomar ni una gota de alcohol hasta que sea mayor de edad y si eres menor, pues es algo que debes tener claro porque no te beneficia en nada. En absoluto, de hecho si entráis en la web menoresniunagota.es, ahí podréis descubrir que hay 100 razones por las que si eres menor no debes consumir ni una sola gota de alcohol. Hay un montón de actividades para disfrutar, tienes la radio, tienes música, tienes conciertos, tienes lectura, hay un montón de ideas de las que puedes hablar si eres menor con tus padres o si eres padre de las que puedes hablar con tus hijos. Proponerle planes para que sea realidad eso, que no tomen ni una gota de alcohol hasta que sean mayores de edad porque no beneficia a nadie en nada.